Bajo los Reflectores 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 Pero ya, le tenemos que acelerar. Y lo que está ahorita, está quedando muy padre. Estamos en creación de mi primer EP. Va a tener siete u ocho canciones. Estamos ahí viendo. Ya solamente nos hacen falta dos canciones y se estrena a mediados de agosto o finalizar agosto de este año 2017. Y pues ya nos vamos de gira y ahorita tenemos presentaciones. Entonces, el 20 de mayo le abrimos a Pati Cantú en la feria de San Isidro en Metepec y el 27 la abrimos allí. En la telenovela de El Hotel, de Los Secretos, ¿cómo te fue ahí? ¿Cómo estuvo todo eso? Pláticamente. Pues estuvo muy padre. Fue una experiencia que me llevó mucho porque me aventé toda la novela. Tuve una pequeña participación en toda la novela y pues estuve desde el principio hasta el final. ¿Te gustó mucho el personaje? No, sí, está muy padre. Aunque sea chiquito. Faustino. Faustino. Sí. Para que la gente venga que es Faustino. Sí, pues era uno de los camareros del hotel y que pues era compañero de Carlos Rivera y de vez en el latino. Y estamos jugando, como dice la palabra, por lo electrónico, por lo latino y por lo poco. Entonces, están quedando unas mezclas muy padres. Mi próximo disco va a quedar super padre. Les está gustando mucho al público y cuando lo tengan, sé que les va a fascinar. ¿Sabes más o menos para cuándo puede salir? Sí, en agosto. Sí, en agosto. Oye, ¿y los temas que va a incluir este disco? ¿De quién son? ¿Quién los escribe? ¿Tú qué tanto tienes que ver ahí? ¿Qué tanto te involucra? ¿Estás haciendo la producción y todo? Pues sí, hay canciones mías. Yo escribo también, pero también tengo colaboraciones con escritores. Me hace cuenta que para la creación de mi disco es como un laboratorio, un laboratorio musical. Se junta el productor musical, se junta el escritor. Hacemos un experimento y a ver qué sale de ahí. Exactamente. Qué maravilla. Es una dinámica padre. Es una dinámica padre porque tú llegas al estudio, el productor musical te hace la propuesta, te hace la melodía. Entonces, ya cuando ya esté la melodía, ya está el escritor ahí, el compositor. Y nos sentamos, los tres, tanto el productor, el compositor y yo, y ya es como un rompecabezas, así de que me dice, dame una idea. Y yo, pues, la canción me da esta idea y vamos a hacerlo como así. Ah, que está padre. No, claro que no. Dos cotidianos. Pues ahí ando y ya después, este, él escribe, yo también, de lo que él escribe yo lo leo y le digo, sabes que suena mejor a esto, hay que ponerle esto. Entonces, igual estoy como que, bueno amigo, bajo los reflectores, los quiero invitar a que me sigan en Twitter, en Instagram como arroba y abajo feliz music. Y en Fanpage, en Facebook, Félico Oficial. Y los invito a que escuchen mi nuevo sencillo en todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Claro Music, Apple Store, Plutal Play y Google Play. Y espero les guste porque esta canción es para ustedes. Y yo espero muy pronto en su ciudad. Y espéreme muy pronto en Monterrey otra vez, pero ya en mi show. Pues muchas gracias y te vemos muy pronto entonces. No, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias para ustedes. Gracias. Reflectores, yo soy Félix y quiero invitarlos a que escuchen mi nuevo sencillo Dígame Usted en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Store. Y espero les guste mucho que esta canción es para ustedes. Dígame usted, mi reina de placer, lo que provoca es esta instancia de ser. Oh, oh, oh. Dígame usted, mi reina de placer, lo que provoca es esta instancia de ser. Gracias. 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 Gracias.